Música Nos encontramos en otra edición junto a Beretta Gallery Buenos Aires. Comenzando por dos de las pistolas más amadas de Beretta, la 92FS y 92A1. Ambas cuentan con un diseño, precisión y fiabilidad excelentes. Además, se distinguen por tener una potencia de disparo excepcional junto a cargadores duraderos. Por otro lado, cuentan con varias opciones en aire comprimido de Stweger. Como la carabina XM1, que cuenta con un diseño vanguardista, sistema de funcionamiento PCP, punto de mira intercambiable y diseño de culata ambidiestra ergonómica. También no te podés perder el rifle RX20 S3 Supresor en calibre 5,5 milímetros. Otra excelente opción. No queremos dejar de recordarles que están realizando el sorteo de una Stweger XP4 Black en su perfil de Instagram, arroba Beretta Gallery Buenos Aires. Tenés tiempo para participar hasta el 26 de junio a las 16 horas. No dudes en visitarlos en Arenales 1654 Cava o llamar al Más 54 11 48 13 92 58 para obtener más información. No pero noagi no hay рынке. No. Gracias por ver el video